El viernes de Nishiyon Todavía no me puedo mover Así que quería grabar esto No sé cuándo lo voy a poder subir Porque realmente editar no tengo muchos ánimos Estoy lastimado todavía Así que no me puedo mover tanto Por eso es que no grabo más videos Quería descansar Pero quiero ver esto porque es Nishiyon Y tengo que hacerlo los viernes Si no, no me gusta O no lo veo Si no, no me gusta ¿Qué tal? ¡Sizuku-chan! ¿Haruka? ¿Hanata-chan, Haruka? ¿Hanata-chan, Haruka? Ni el color del pelo tienen igual ¿Cómo es que...? Ni los ojos nada ¿Hanata-chan, Haruka? ¿Qué es lo que se hace? ¿Hanata-chan, Haruka-chan? ¿Hanata-chan, Haruka-chan? ¡Hanata-chan! Es hermoso, ¿es hermoso? ¿Hacerla? ¡Sí! ¡Claro! ¡Fuera! 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 ¿Hacerla? ¿Hacerla? ¡Fuera! ¡¿Huera! ¡Eso! ¡Es muy caliente! Puedo acariciarle a su hijo Qué linda gracia No sé qué es lo que me gusta No sé si me gusta ¡Mira! ¡Ophelia! Vamos a ir ¡Puedo acercar! ¡Esto es un día que se te hace! ¡Puedo acercar! ¡Puedo acercar! ¡Puedo acercar! ¡Puedo acercar! ¡Puedo acercar! ¡Puedo acercar! Guau, que poco aguante. Nosotros, hemos tenido una hermosa hermosa hermosa. Sí, es una hermosa hermosa hermosa. ¡Harauka, Harauka, ¿está bien? ¡Vamos a ir de vuelta! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Como! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ay, Dios! No necesito terapia, necesito esto nada más. Con esto ya me recupero. ¡Nos vemos! 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 ¡Lo vemos! ¡¿Qué manito?! ¡¿Qué manito?! ¿Qué da cosas? ¡¿Qué haces?! ¡Nos vemos! ¿Qué haces石al? ¿Puedes duacer? ¿Qué haces algo de las gajas? ¡Gracias! Gracias por ver el video.